Los cartagineses siguen sufriendo ahora no sólo con el tema de las presas que tienen que enfrentar a través del sector de Taras, La Lima y La Galera para poder llegar hasta San José, sino también sufren con el servicio de autobuses que dicen no les brinda las unidades necesarias para poder salir de la provincia en horas tempranas. Estuvimos esta mañana precisamente en Cartago hablando con los usuarios del servicio y la información se las presento a continuación. Este es el escenario que los vecinos de Cartago que no tienen un vehículo propio y les toca sí o sí viajar en autobús se topan mañana con mañana. Las filas son de metros, sea en la terminal o en las inmediaciones de la provincia, y los tiempos de espera en ocasiones alcanzan hasta los 30 minutos. La problemática es mucho mayor con los servicios directos entre Cartago y San José, pero es que el traslado desde la ciudad de Las Brumas hasta la capital tiene no sólo la problemática de que no haya casi buses, sino además enfrentarse a las ya esperadas presas por los trabajos en la zona de Taras, La Lima y más adelante en la zona de La Galera. Los usuarios reportan que justo ahora cuando necesitan de la empresa y su servicio es cuando más los abandona. En la mañana es un poquito complicado, ¿verdad? Casi nunca hay buses, pero sí sale constantemente, digamos el bus es llena y sale de una vez. ¿Cómo cuánto tienen que esperar en promedio? Dependiendo, 15, 20 minutos. Bueno, desde siempre en Lumaca ha habido un mal servicio. Ahora más que todo, esos días que necesitamos de Lumaca, brilla por su ausencia. A veces media hora, 45 minutos esperando un bus. Muy mal servicio. Si tuviera competencia con otra empresa, fuera distinto. Pésimo, pésimo. Siempre es muy inconstante, nunca hay... Ahorita es porque están ustedes seguramente, pero digamos ahorita es la media. A veces las... A veces las... A veces la fila es de aquí a la vuelta y no hay buses. La semana pasada me tocó cada media hora. Entonces hay que recorrer el tren y el tren ahora va... Disminuyeron el servicio. Ya no son cuatro vacones, solamente solo dos. Entonces... ¿Cuánto incluso les corresponde a ustedes planificar de anticipación para poder salir? No, no, yo entro a las 8 y veo la hora que es. Y apenas voy a llegar. No, un poco más lento. ¿Es más lento? Sí, un poco. ¿Cuánto les toca esperar muchas veces? 10 minutos, 15 minutos. ¿En promedio? En promedio. ¿Por cualquiera de los servicios, así sea directo o los que va con dos paradas? En este. Los otros son más rápidos. Noticias Telediario consultó a un representante de la empresa sobre la problemática, a la vez que este lunes, como por arte de magia, había hasta tres buses en espera de llevar a los usuarios. Sin embargo, como se vio, nuestro mensaje quedó nada más en visto. Por otro lado, el Consejo de Transporte Público registra contra esta empresa 10 denuncias en el 2022 por unidades no autorizadas, abandono de servicio, maltrato al usuario, incumplimiento de horarios, mal estado de las unidades o negación del servicio. En lo que llevamos del 2023, las quejas en esa orientación suman tres casos. Aunque la pregunta pueda sonar retórica. ¿Funciona el sistema de transporte público en el país? Pero definitivamente se necesita un replanteamiento del modelo a todo nivel, desde los temas de calidad, los temas tarifarios, en donde efectivamente el servicio pueda brindarse de una forma acorde con las necesidades de los usuarios. Estamos hablando de más de un millón de pasajeros que se mueven todos los días en autobús y en donde incluso hay elementos externos a la, vamos a ver, a la relación directa entre autobusera y usuario que terminan siendo determinantes en el servicio. Como por ejemplo, la no existencia de carriles exclusivos para buses, la no existencia de paradas, tanto terminales como intermedias. Cartago tiene años sufriendo con los malos servicios, pues desde la existencia de la empresa Saxa, que operó entre 1986 y 2006, las quejas eran recurrentes. El Consejo de Transporte Público recuerda que su página web está el formulario para la presentación de denuncias en la pestaña Inconformidades. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.